Y así señores, empieza el segundo episodio de esta Liga Pokémon de Llame el Poké El Cristian, nuestro Cristian, retrasa su segundo alto mando a Sure Especialista en tipo tierra, vamos a ver que sucede por acá en esta segunda contienda De primer turno decide sacar a Vaporium empezando, quiere empezar con las debilidades de este Pokémon Y de primer turno el alto mando responde con Colmi Largo, una de las formas Paradox Vamos a ver que sucede por acá, sabemos que por aquí va a ser tipo tierra, no importa lo que suceda Lo que no sabemos aún cuál es el sexto Pokémon que va a teracristalizar Señores, primer turno del combate, vamos a ver si se la juega el señor Azure o no Cristian, es decir, retira Vaporium, se lo quiero guardar de momento Sabe que puede ser un Pokémon bastante óptimo contra un Monotide tipo tierra Y de primer turno, en el cambio decide mandar a Mimikyu en el campo de batalla Mucho cuidadito con esto, desarme, se lo lleva, no pasa absolutamente nada Difrasmo, en cambio ya que esto no le afecta, vamos a ver que ítem tenía por ahí Metidito y hierba copia, miren que estrategia más curiosa Siguiente turno del combate, vamos a ver que sucede por acá Arremetida, golpea fuerte por la parte física, Mimikyu señores Y cae debilitado en combate, claramente Colmi Largo tiene más velocidad que Mimikyu señores Repito, cae debilitado en combate, acaba de bajarle las defensas Primer Pokémon que cae por parte del aspirante Vamos a ver cómo responde a esto Señores, ¿qué Pokémon va a sacar ahora para Colmi Largo? Ahora mismo está expuesto, nuevamente saca a Vaporeon en el campo de batalla Cuidadito por acá, acaba de bajarle las defensas Podría pegarle fuerte por la parte especial No sabemos si el alto mando decide pegar e intentar gastear un poco más a Vaporeon O se guarda al Pokémon Señores, arremetida, no se la piensa, golpea nuevamente por la parte física Vaporeon casi cae, increíble esto Le baja aún más la defensa, la defensa especial Y ya está expuesto el año Señores, Rache, golpea a este Pokémon Pensando que habría un cambio ¿Sí? Cae debilitado en combate Un Pokémon contra uno Este combate está poniendo picante Aquí ya podemos ver cuál es el Pokémon sorpresa El señor Ferro Paladín Por supuesto es el Rayo Hielo Ya que él debe haber visto que tenía a Gastron Un Pokémon que para muchísimo los Pokémon de tipo agua ¿Sí? Y cubre muy bien los Pokémon de tipo tierra, ¿no? Señores, decide responder la caída de Colmi Largo Con el señor Garchon Uno de mis babies dragones Vamos a ver qué sucede por acá Vamos a ver con qué va a querer atacar el señor Vaporeon Garra, dragón, Cristian decide sacrificar Vaporeon, cae debilitado Crítico, creo que está de sobra esto Repito, cae debilitado en combate El combate se ha puesto esto muy ofensivo Vamos a ver cómo ambos entrenadores van a responderse entre sí ¿Qué Pokémon nos va a sacar el aspirante? Dará la vuelta a esto o no Y saca a Hydreigon Cuidado por acá, un Pokémon que pega muy duro Por la parte especial Siempre es un Pokémon a tener respeto No creo que lo vaya a dejar Ya que las velocidades no le favorecen En parte sí, en parte no Nunca se sabe si viene Scarf o no Decide retirar a Garchon No se confía en lo que puede llegar a tener adelante Y decide sacar a Closet en el campo de Batalla Un Pokémon que la verdad que De esta generación de mis defensivos especiales preferidos Surf golpea, no había absorbe agua Súper eficaz Muy buena tenuda del cambio Recupere un poquito más de vida con el Lodo Negro Sigue a mitad de vida para que vean Lo fuerte que es este Pokémon ¿Qué habilidad tendrá? Si no tiene absorbe agua ¿Qué puede tener este Pokémon? Gente, vamos a ver que utiliza por acá Pulso Umbrío Va a intentar jugar por ese lado A ver si lo puede retroceder un poquito más No, señores, no lo retrocede Tóxico Chicos, gravemente envenenado El señor Hydreigon Ya saben cómo funciona esto Cuando está gravemente envenenado El Pokémon perderá más vida Con el pasar de los turnos A partir del tercer turno Como os he dicho acá muchos años en el canal El Pokémon pasa estrés Pierde un poco de vida por el veneno Vamos a ver si sigue utilizando por acá Si usa recuperación en parte Surf nuevamente Intenta, dice Vamos a intentar gastarlo un poquito más Súper eficaz, señores Casi Casi, casi Y el señor Clothside Como buen insoportable Que es el caballero Recuperación Mitad de vida Además el lodo negro Me parece a mí que te están dando la señal de Ey, retirá a Hydreigon Porque lo vas a necesitar más adelante Pierde un poco más de vida Ya que es el segundo turno Vamos a ver qué sucede por acá El señor Azure Creo que va a hacer un cambio Va a atenuar Va a intentar jugar la Predic contra la Predic Entra Gastrodon Otro Pokémon muy bueno Muy buen defensivo Recomendadísimo Surf nuevamente Se quedaba para molestar Y Collector le sube el ataque especial A Gastrodon Como sea de estos Gastrodons Que son atacantes especiales Mucho que te cuidado Porque engaña a estos chicos Siguiente turno del combate Va a tirar Rayo Hielo a lo que venga Pulso Hombrío No te creo Se queda por ahí Más de la mitad de la vida Crítico Va a hacer lo retrocede No lo retrocede Sino Rayo Hielo a Hydreigon Y esto lo cae Señores, que ha debilitado Hydreigon Muy buena mano Por parte del alto mando Pero todavía el combate No se terminó Vamos a ver cómo va a responder Christian Todavía tiene bastante pesadilla De por medio No se ha terminado esto ¿Cómo va a responder a esto? Y saca Dragonite Otro de mis babies Verdecito Uno de los favoritos Del señor Zul En Alto Mundo Volador Le encanta este color Vamos a ver qué sucede por acá Señores Velocidad extrema Golpea por la parte física Y no Esto Gastrodon Si lo aguanta Rayo Hielo Golpea a Dragones El compensación Lo va a aguantar Señores No me digan Crítico No te creo Que la Hax Le está jugando En contra a Christian Con el compensación Aún subido a Gastron Lo aguanta chicos Pero bueno En esta ocasión No quiso Saca Garganacol Se le están acabando Las cartas Al señor Christian Tiene que ver Qué hace por acá Dos Pokémon Contra el resto del equipo Las cartas Están crudas Papi Tierra 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 Viva Lo super Ambrosidad Golpea Super eficaz Señores Casi Casi Debilitado Plancha corporal Golpea a Gastron Cae debilitado En combate Garganacol Está a punto de caer Podría sacar Aquí mismo Azura A su Pokémon De cambio tipo O simplemente No tiene la necesidad Recupera un poquito Más de vida Con los restos Garganacol Está a punto de caer Le queda un Pokémon Nada más A Christian La hará Con ese Pokémon Está muy difícil Tiene Pokémon Detrás del señor Azura Que son muy poderosos Son rápidos Señores Garchon Hablando poderoso Y rápido Garchon Campo de batalla Señores Aquí me animo Así que va a pegar Primero Garchon Al cambio O al que venga Vamos a ver Que sucede por acá Va a meter Terremoto Señores Golpea a Garganacol Creo que está Además de decir Que ya caía Este Pokémon Vuelve a la Pokéball Y le queda Un solo Pokémon Al señor Christian Al retador Vamos a ver Con que nos sale Ahora Que Pokémon Va a sacar Y entra Rayleigh El nombre Del señor Kingabit Que puede dar Desastres Completamente Todavía no ha usado La Tera Y claro Me lo imaginé Y el señor Christian Se tira Con la Tera Vamos a ver De qué tipo Es señores Y usa el Tera tipo Siniestro Perfecto Evitamos la debilidad De tipo tierra Señores Kingabit Tera tipo Siniestro Mucho Cuidadito Con los golpes Bajos Que van a pegar Por el golpe Bajo De Tera Caen todos Sus compañeros Golpe Garchon Señores Piel tosca El contacto No pasa absolutamente nada Cae Debilidad En combate Y aquí donde viene La carta rara Que Pokémon Me vas a sacar Va a sacar A Ferro Paladín Mucho cuidadito Señores Ya saben Que en turno limpio Aquí tiene que Obligado Tera cristalizar Señores Ferro Paladín En el campo de batalla Sabemos que tiene Que esos movimientos De tipo Ahora Se carga Ferro Paladín Energía potenciadora Que esto lo que beneficia Le sube la velocidad Pero cargan Pero Cargan Me han comido lo que iba a decir Ferro Paladín No aparecerá Y mientras tenga Golpe bajo Se le va a complicar Muchísimo Señores Tera cristalización Ferro Paladín Del tipo tierra Como lo manda Como lo dicta Las reglas Las reglas de la liga Señores Así que vamos a ver Con que le va a ir Repito Ferro Paladín Tera cristalizar El tipo tierra Movimiento Mismo destino Y fumate Esa mandarina Sorpresita Para el señor Cristian Cabeza de hierro Golpea Un punto de vida No me la digas No te la cuento Tiene que haber Un golpe bajo Golpe bajo Chicos Ver para creer Kingavid Revienta Ferro Paladín Que era el Pokémon Que podía reventarlo Muy buena jugada Por parte De Cristian Increíble Que a un punto de vida Aguantó el golpe Señores Ferro Paladín Pero bueno Resulta que Mismo destino Y lo hace caer Señores Muy buena jugada También Podía haber engañado Pero bueno No funcionó por ahí Señores Y el hay Tomando azure Nuevamente En la segunda contienda De Cristian Vuelve a parar Al mismo retador Por las mismas casualidades Recuerden todos Salir a Pokémon No es nada fácil Y aquí lo vamos a estar Esperando a todos Un saludo Y hasta el siguiente retador Adiós